El Carnaval de Moral de Calatrava es uno de los más destacados de nuestra provincia. Este sábado 25 de febrero celebrará uno de sus platos fuertes, como es el gran desfile provincial carnavalesco musical, con la participación de peñas locales, junto con grupos tan importantes a nivel nacional como lo son el Burleta y Arúspide. En total, más de 1.500 participantes que harán que el broche final de estos carnavales sea de lo más atractivo para los propios vecinos y vecinas y visitantes. El desfile dará comienzo a las 11 de la mañana. El primer edil, Manuel Torres, agradecía la implicación y compromiso de la ciudadanía que están consiguiendo que estos carnavales sean inolvidables y de los más participativos que se recuerdan en mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!